Regla número uno, para que te conceda tu deseo, tú tendrás que hacerme un favor. Regla número dos, no puedes hablar con nadie sobre nuestro trato. Regla número tres, una vez que aceptas, no puedes abandonar, pase lo que pase. ¿Quieres continuar? Regla número tres, una vez que aceptas, no puedes abandonar, pase lo que pase. Regla número tres, una vez que aceptas, no puedes abandonar, pase lo que pase.